El Máster de Neuromarketing se realiza aquí, en la Universidad Autónoma de Barcelona, una de las mejores universidades según todos los rankings. El Máster de Neuromarketing es multidisciplinar y experimental. En él participan especialistas de diferentes disciplinas, comunicación, economía, psicología, medicina, matemáticas, para obtener resultados neurológicos aplicados a la empresa y a la comunicación. Después de varias ediciones, este es considerado uno de los más prestigiosos Másters de Neuromarketing del mundo. Máster de Neuromarketing Máster de Neuromarketing